Si, si, desde Gran Can, locutor, los carnales, liberando versos, escribiendo, porque no podemos callar, ni parar, escribiendo otra válvula de escape, liberando versos antes de que esta mente estalle. Hasta ayer gran parte vivía en su mundo de babia, labia, suficiente para desmontar sus mentiras, por más tiras que pongas, esta herida no cura, duras la realidad si no la afrontas, se ponen mil máscaras para que no entiendas, que Canarias es una colonia, mira como nos tratas, si de este sueño inducido no despiertas, no serás parte nunca de estos cambios, piensas en quemar y solo quemas hierba, pero en el frente sabemos que tú no estás, Solo ladras y no afrontas, por eso el problema que implica que no te muevas, muchas razones para que se organicen las masas. Todos tenemos sangre, los pobres en las venas y los ricos en las manos, manos sean nuestros impuestos, para aeropuertos y carreteras cerradas, vagabundos con cartones en aceras, contenedores llenos de lejía para envenenarlos, servicios sociales nulos, los ven como desechos. ONG donde ricos se limpian sus bolsillos, Soria y sus amigos se empobrecen los canarios, tienen perros siervos con placa y pistola, muchos aún fuera de las cárceles viven en condiciones infrahumanas, con los sin rejas ya no hay libertad, hablan de recuperación, será de las grandes fortunas, porque por aquí abajo no se ven mejoras, seguimos en casas que se caen a pedazos, humedades que filtran hasta los huesos, hasta los huevos ya de tantos abusos, encerrados en nuestro caos mental, moda digital, cero hueco sentimental, soñando con lo espacial y olvidan el problema social, irracional como contra niños usando su arsenal, agente naranja y napalm en su historial, guerras para masaclar, mas etnias, ninguna vía para cambiar esto democráticamente, te hace demente este sistema, no puede ser diferente, las guerras te atrapan, te atan, no puedes volar, las ganas te matan, saldrán nuevas generaciones que acaben con esta desigualdad, tanta maldad en el poder hace gris cada ciudad, el obrero genera todos los beneficios, nos dan una mierda de vida con mil vicios vacíos, ríos de sangre para silenciarnos, los cuarenta y tres miradas siguen en nuestros recuerdos, cientos de luchadores caen en todo el globo, son los que dan fuerza a este motor, a esta época opacada en color, nuestro deber que esto no vuelva a suceder, si hay cuchillas para inmigrantes, calles clases a los ricos, piquetes a multinacionales, de salir adelante ya hay muy pocas posibilidades, marcados con una cruz desde que naces, religiones son el obvio para conformistas, muchos sueñan con lo que ven en las revistas, amarillismo en la prensa disfrutando de las tragedias, días y días en los que solo oyes mentiras, nosotros entre rimas contamos lo que tú callas, el alcalde Cardona pidiendo perdón de rodillas por tantas obras innecesarias que solo llena sus carteras, mientras barrios se caen a cachos, mientras barrios se caen a cachos.